El otro día repasamos los mejores pichichis de los 20 equipos que están ahora mismo en la Liga. Sí. ¿Os gustó? Mucho. ¿Os lo pasasteis bien? Sí. ¿Aprendisteis? Sí, bueno, hubo algún fallito técnico, ¿no? ¡Ay! ¿Alguna corrección? Sí. De hecho, Fede Ratas, dije que Luis Fabiano era el máximo goleador en el siglo XXI de Sevilla. Lo era Álvaro Negredo con un golito más. Que me perdone el tiburón de Vallecas. El caso es que hoy vamos a hacer lo propio con los históricos que están en segunda división, o incluso en la primera red, que no están en primera, evidentemente, pero que tienen también grandes pichichis y mucha historia. El otro día nos pidió muchísima gente, muchísimas pizarritas, que nos detuviésemos a hablar también de esos mejores goleadores de equipos históricos que ahora mismo no están con nosotros en la élite y que tienen, como digo, mucha historia, muchos trofeos en las vitrinas y mucha masa social. Aunque antes de repasar a los 15 mejores con más puntos en la clasificación histórica de la liga, que no están en primera, hemos cogido a los 15 mejores, que a su vez también eran los que tenían un poquito de más tradición, tenemos que rendir homenaje a Pichichi, porque el otro día lo mencionamos mucho y lo damos evidentemente por sabido, pero nos escuchan muchos pizarritas muy jóvenes o muchos pizarritas de otros países, por ejemplo, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, muchas veces nos dicen y no tienen tan localizado quién era exactamente Pichichi, este nombre que utilizamos para designar al máximo goleador y donde rendimos homenaje decía, evidentemente, aquí en el diario marca, el trofeo al máximo goleador, cada temporada en primera. Mira, así lo llamamos desde 1952. Sí. Es tradición. Sí, sí. Está el trofeo Zamora, el trofeo Gluceta y el trofeo Pichichi. Fue un jugador, uno de los primeros históricos del Athletic Club y evidentemente uno de los primeros grandes goleadores. Sí, además he estado repasando un poquito la historia de Pichichi. El pasado 1 de marzo, en este mismo mes, se cumplieron 102 años de su fallecimiento, un fallecimiento un tanto rocambolesco. Falleció muy joven, a los 29 años, por unas fiebres, se dice, que por comer unas ostras en mal estado. Sí, yo he leído varias versiones, no sé si hay alguna súper confirmada, pero bueno. Esta es de la página web del Athletic Club. Entonces, es de la que nos fiam. La versión que cuenta el Athletic Club en su página web. El capitán del equipo que visita Samamés por primera vez sigue realizando esa ofrenda floral al busto de Pichichi, que está entre los banquillos del estadio del Athletic Club. Plata olímpica con la selección en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 y, como dices, una de las grandes leyendas de nuestro fútbol y, por supuesto, el Athletic Club. Claro, hay que decir que Pichichi, su verdadero nombre era Rafael Moreno Aracendi. No, perdón. Arandazzi, no. Aranzadi. Aranzadi. A la tercera va la vencida. Pichichi. Si es que es más fácil. Sí, sí. Si es que es más fácil. No había liga entonces, no pudo ser Pichichi. Pichichi. En ninguna temporada, pero goleaba en Copa y en los campeonatos regionales de comienzo del siglo XX. Sí, recordemos que la liga se funda mediado la década de 1920 y que Pichichi es anterior, que debuta en 1910, que juega 10 temporadas y que, por tanto, no puede vivir ese campeonato nacional de liga tal y como lo conocemos hoy en día. Lo que me ha llamado la atención, no lo sabía, es que Rafael Moreno Aranzadi, bien, Pichichi, era sobrino-nieto de Miguel de Unamuno. Está el buen dato. Esto es curioso. Esto es quesito de trivia. Sí, sí, totalmente. Mira. El caso es que era un gran goleador histórico del Athletic Club y, como decía aquí en el Diario Marca, siempre hablamos del máximo goleador como el Pichichi de cada temporada. Y hoy vamos a repasar al mejor, en una temporada en Primera División, de grandes históricos que, por desgracia, no están con nosotros. Empezamos con un pequeño homenaje a… Bueno, no están con nosotros en Primera, ¿eh? En Primera. Que hay más vida. Sí, hay más vida, pero bueno. La mejor Segunda División del mundo, Miguel. Cojonudo, pero la realidad es que aquí hay que ser honestos. Hacemos tres horas de lunes a viernes de Pizarra de Quintana y nos centramos en Liga Española Primera División y en Champions League, Europa League Conference. El fútbol Mainstream. Bueno, y Conference. Y Conference, bueno. Ya veremos. No están con nosotros, que muchas veces nos dicen, ¿por qué no habláis más de Segunda y Primera Red? Primero, porque no llegamos a todo y, segundo, porque nuestro enfoque es más mainstream, realmente. Más al fútbol de élite. Dicho esto, en la profesión hay un gran porcentaje de periodistas nacidos en Gijón y también un gran porcentaje de periodistas nacidos en Sabadell. Sí. Sí, sí. Y el Sabadell, que estuvo 14 temporadas en primera, la última en el curso 87-88, tiene como máximo goleador en una temporada en Primera División a Juan del Pino. Nombre de periodista. Sí. Sí. Sí, sí. No sé si lo fue. Que presenta el informativo de la primera a las nueve, ¿no? Totalmente. 21 goles en la 43-44, su debut en Primera División. El máximo goleador del Sabadell en la máxima categoría del fútbol español, Antonio Vázquez con 32 golitos. Nombre canónico, Antonio Vázquez. Bien. 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 A mí me gusta más Juvenal Edyogo, que nos toca más de cerca, pero es verdad que no goleo en Primera División porque el Sabadell no estaba en Primera. Si no, lo hubiese hecho seguro. Estuvo con el Recre en Primera División. Por ejemplo, el hermano de nuestro don Alberto Edyogo Obono Montalbán. Muy bien. Muy bien. Ya. Nombre de futbolista, también te digo. Juvenal Edyogo. Alberto Edyogo. Es que tienes que ser futbolista. Sí, además de los buenos. Claro. Adrián Blanco. No. Periodista. Ahora, en cambio, mi primo Antonio Blanco. Qué bien juega el fútbol, ¿eh? Claro, claro. Pero ahí son matices. Qué bien juega. Hombre, Raúl González algún gol metió, ¿no? González Blanco. Sí. Pero el blanco es clave ahí. Raúl González Blanco. Si fuese Raúl González García, tu erce botas. Bueno, nos inventamos un apellido para Adri aquí. A ver si todavía está a tiempo. ¿Cuál es el segundo? Noceda. No, es que no vale. Blanco Noceda es un apellido de árbitro. Claro, claro. De central. Noceda. Bueno, Miranda de Armas también. Sí, también. Bueno. Yo he elegido el nombre de Hugo, porque Hugo Quintana sí puede ser futbolista. Creo que más jugador de baloncesto, pero puede serlo. Bueno, pues sí. Si a ti te hace ilusión, lo es. Vas a ser un padre muy pesado en la banda, ¿eh? Otro histórico. La Unión Deportiva Salamanca. Que ya sabéis que está desaparecida desde 2013. Hay diferentes disputas en la ciudad. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Yo me quedo más con... Sí, voy a entrar. Me quedo más con la forma en la que le rindo homenaje a unionistas. Me parece un poquito más leal con la tradición y la memoria del club. Bueno, no, en una mitad. Bueno, conozco la historia bien, conozco la historia bien y me mojo. Bueno, pues cancelados. El máximo goleador en una temporada en primera división es un futbolista que igual a vosotros os pilló muy joven, pero que para mi generación mola un montón. Pauleta. Sí, sí. Un poquito joven nos pilló, pero hemos oído hablar de... ¿En serio? O sea, pero no es Pauleta... Pauleta. Pauleta, Pauleta. Pauleta portugués. Sí. Pauleta, que luego juega en el Deport. Luego creo que va al Burdeos y acaba en el Paris Saint-Germain. Marca tropecientos goles allí. Es internacional con Portugal. Marca 15 goles en la 97-98. Y ojo, que venía de ser Pichichi en segunda división con 19 goles. También con la Unión Deportiva Salamanca. No, no. Muy buen dato. Por cierto, ahora que dices lo de Pichichi en segunda división, yo el otro día comenté que creía que Rubén Castro era el máximo goleador histórico de la segunda división y es Nino. Nino. Creo que iba a haber... No, no, no. O sea, que era una fe de ratas. Ahora que has dicho Pichichi en segunda división, justo me he acordado. Quien tiene boca se equivoca. Máximo goleador en primera división con la Unión Deportiva Salamanca en total. Juan Díaz Sánchez. Me ha gustado el mote. No he querido indagar. El vieja. Mola mucho. Porque además hay un artículo en la web del Tenerife que es Juanito. ¿Cómo es el Tenerife? Sí, sí, porque jugaría también en el Tenerife. O al menos habría otro Juanito el Vieja. Antes lo he estado dominando, pero es Juanito el Vieja, Juanito el Vieja, gen y figura. Y es un homenaje a su figura. 25 goles entre las temporadas 76 y 81, ¿vale? Estuvo varios años en la Unión Deportiva Salamanca. El vieja. Sí, sí, el vieja. Juanito el Vieja. El Juanito el Vieja. Gen y figura. El de toda la vida. Claro. Real Murcia. 18 temporadas. Claro, es que si fuera central sería Juanito el viaje, ¿no? Real Murcia. 18 temporadas en Primera División. Solo dos en el siglo XXI. Es Vicente Morera con 13 goles en la temporada 44-45. El máximo goleador en una temporada en la historia del Real Murcia. En el siglo XXI es Luis García. Ex-entrenador del Real Club Deportivo Español en la temporada 2003-2004. Sí, crack. El bueno de Luis García. A mí me ha gustado mucho. Y como entrenador promete bastante. Es verdad que la etapa en el español no ha sido todo lo buena que le hubiese querido. Tampoco llega en el mejor momento. Pero tiene buen cartel y mola bastante y habrá que seguirlo. Lo que me ha parecido curioso es que el máximo goleador en general, en Primera División, he confirmado este dato. ¿Seguro? A 99%. Vale. Roberto Figueroa con 14 goles. Solo uno más que Vicente Morera, que solo estuvo una temporada. Y entonces, por máximo goleador. Lo vamos por bueno. A día de hoy. Claro. Hasta que llegue la... Oye, si hay algún amigo murciano que nos quiere sacar del error, bien, pero... Hasta que llegue la santa inquisición de los goles, ¿no? Pero básicamente sí. Pero es que uno fue de rebote, Miguel, ¿te imaginas? Como el de Quintena con Pepe, sí. Este dato nos queda mucho más cercano. El del Club Deportivo Teneife, 13 temporadas en Primera. Solo dos en el siglo XXI. No, Juan Antonio Pizzi, que jugó con la selección española, aunque no había nacido en España, se marcó 31 goles, 31 pepazos, uno detrás del otro. Esto es un datazo. Y detrás del otro. Y así hasta 31 veces en la temporada. Sí, sí, por si no lo habéis entendido. La temporada 95-96, donde es verdad que había 22 equipos, por tanto, cuatro partidos más. Pero 31 goles. Juan Antonio Pizzi. Este es un gran dato. 31 goles en aquella época. Le vale el pichichi. Luego se va al FC Barcelona, juega con la selección española. En el siglo XXI, el máximo goleador del Teneife en una temporada en Primera Edición, ¿quién es? Nahuel Miranda. Nino. Pero házmelo. Nino, Nino, Nino. Oye, ¿con qué... Si soy feliz con muy poco, ¿por qué no me haces feliz? Me la he hecho con mucha desgana. Sí, porque no... Hádmelo, házmelo con ilusión. Como si fuese, como si fuese, como si no fuese Miguel Quintana. ¿Quintana? Como si fuese... ¡Nino, Nino, Nino! Iba a decir como si fuese una tinerfeña, pero bueno. No, no, aunque no fuese Miguel Quintana ya no ha valido. Suficiente, suficiente. 14 goles en la temporada 2009-2010. El máximo goleador en la historia de Primera Edición del Club Deportivo de Teneife, Juan Antonio Pizzi, con 76 goles en 141 partidos. Hércules de Alicante. 20 temporadas. Sí, señor. Esa rivalidad con el Elche. Ahora el Elche está por encima. De hecho, el Elche puede volver a Primera División. Es una rivalidad muy fuerte. Yo creo que la gente no es consciente. En general, la rivalidad Elche-Alicante está muy presente. Sí, sí. A mí me llamó la atención estando en Elche. Ya la sabía un poquito de fuera, pero estando en Elche me llamó la atención. Yo tengo una bandera del Hércules en casa. La compró mi buen amigo Sergio Sierra. Saludos para el Hércules Sierra. Hombre, de los que está ahora en Segunda Ref, ahí al pie del cañón. ¿Ah, sí? ¿Jugando? No, jugando no, pero apoyando. Ah, vale, 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 vale. Tú lo habías entendido igual. Sí, yo también. Está en Segunda Ref, no. Ya le gustaría. Sí, claro. Está con el club en Segunda Ref. Sí, bueno. Está apoyando en los malos momentos del club. Perfecto, para cuando lleguen los buenos. José Vilanova, con 16 goles en la temporada, 39-40, es su máximo volador en una temporada en Primera División, pero en el siglo XXI. Solo está una temporada, el Hércules en el siglo XXI. La recordamos todos. 10-11, sí. Grandes inversiones. Pamarot, Royston Drenthe, Nelson, Aedo Valdez y... David. Tote, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 que estaba pensando... ¿Qué? He hecho grandes inversiones. Ah, vale, a ver. A ver. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? O sea, el Hércules en el siglo XXI. Sí. ¿David? Ah, David Terceguedlo. Ah, bueno. David Tote. No, 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 que creía que Terceguedlo y has dicho ya. Vamos. Estás muy joven, pero estás muy cascado. ¿Te acuerdas al principio del programa que me has dicho? Eh, qué bien estás. Pues me he agafado. No se ha podido mantener el nivel. No se ha podido mantener. Marcó 12 goles en esa temporada. 10-11. Eh, máximo goleador en primera, Tatono. 28 goles en 87 partidos. Qué perfecto. Los 12-13-Ged, los he estado repasando antes, son dos al Sevilla en el mismo partido, es el único doblete en aquella temporada, en aquella liga. Dos al Atlético de Madrid, dos al Levante también, uno al Real Madrid, uno al Valencia, uno al Villarreal, uno al Real Sociedad, uno al Zaragoza y uno al Málaga. No, son 12 goles, pero oye, importante meterle dos al Sevilla en el mismo encuentro y luego dos al Aletti en el partido de vuelta y al Madrid y al Levante, oye. Es que 13-13, siempre cuentan que ese año, que se hacen las cosas tan mal desde arriba, que se termina rompiendo todo cuando había proyecto para mantenerse. Esto lo contaba hace poco Tote en el podcast de... ¿Quién, David? Sí, David Tote. Claro, hablando de dobletes... ¿Sabes por qué se conocía? Porque a ti Tote te pilla muy juntas. ¿Sabes por qué se conocía a Tote al principio? No. No, un gesto técnico. ¿No sabes cuál es el signature move de Tote? No, no soy consciente. Las Rabonas. ¿En serio? Espectacular. O sea, ya sabéis que tengo un problema con los diestros y los zurdos, así que no sé si era zurdo, diestro o Tote, pero si tenía que centrar con la mala, decía no, no, no. Rabona al canto. Con la buena, pero de Rabona. Hablando de dobletes, muy recordado el de Nelson Aido Valdez en el Camp Nou, jornada 2, y yo lo recuerdo especialmente porque fue la primera vez que yo empecé a jugar al Comunio. Y claro, fue mi primer gran éxito en el Comunio. Oye, Nelson Aido Valdez, lo típico que lo tiene es porque dices, oye, sé que va a jugar, pero no tengo mucho dinero. Temporada era 10-11, ¿no? Tu primer gran éxito. El segundo todavía está por llegar. Levante, Unión Deportiva, solo dos temporadas, ya decía yo, que lo había leído mal, solo dos temporadas en primera en el siglo XX, es decir, 14 en el siglo XXI, el máximo goleador jugó en el siglo XXI. ¿Quién es? Porque ha tenido grandes delanteros. Te pregunto a ti porque Adri se ha mirado el guión y lo sabe, pero… Que lo tengo delante. Pero… No, 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 es que… No está ahí, el guión no está ahí. Digo, 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 yo me estoy perdiendo algo. Ese es mejor. ¿Es posible que te lo pasara por WhatsApp hace unas horas? Sí, bueno, hace un poco. Claro, hace un poco. Ya ha llovido, Miguel. En una sola temporada, pues no sé si es Roger o Morales. Ninguno. Ninguno de los dos. Ninguno. Quince goles. Siempre le tienes olvidadísimo e infravaloradísimo cuando hablamos del Levante. Sí. Hemos hablado más veces de él. Aruna con E. Esa temporada de Aruna con E es una barbaridad. Curso once-doce. Es que yo creo que Roger Morales tiene una temporada que uno hace catorce y otro hace trece. Sí. Pero claro… O si no parecido. De hecho, el máximo goleador en primera división del Levante es José Luis Morales. El comandante con 62 tantos. Futbolista de partidos grandes. Morales, ¿eh? Sí. Le ha metido cinco goles al Madrid en su carrera. El equipo de Paco López era… Sí, sí, sí. Le ha metido cinco goles al Madrid. La bestia negra del Atlético de Madrid, pero también del Barça y del Madrid. Solo a Eibar Betis Osasuna le ha metido más goles en su carrera, que son seis. Uno más que al Madrid. ¿Te acuerdas aquel gol en el partido inaugural de Benito Villamarín de Morales? Sí, un golazo brutal, ¿eh? Una conducción tremenda. Y, por cierto, es curioso, le tenía muy pillada la medida de Eibar, que jugó allí. Que es algo que se olvida. Sí, sí. Y Morales… Sí, sí. Factoraba siempre. ¿Y por qué no te acuerdas de dar una con él? Bueno, buenísimo. Es que te acuerdas de Bafé y Martín, de Felipe, que he dicho que sí, que muy bien. Pero una con esa temporada fue salvaje. Sí, que sí. Que la tengo yo muy olvidada porque me pilló muy joven. Tan joven. Porque yo, cuando he seguido más al Levante, ha sido… Bueno, me ha tocado ocurrirlo, que jugaba… Tan joven, ¿no? Me has dicho que tu primer éxito en el comunio fue en la 10-11, en la 11-12… No fichaba con él. Ya no fichaba con él. No fichó tu colega. Claro, es que me acuerdo por el comunio. No me acuerdo por el partido en sí. El que era un filón en aquellos años, el comunio era barquero. Claro, por las faltas. Y rayesteros. Y por las faltas también. De 10 en 10. También por las faltas. Venga. Hemos dicho de la rivalidad Hércules-Elche. El Elche ya lleva 24 temporadas en primera división. Su máximo goleador histórico es el mismo máximo goleador en una temporada. Juan Ángel Romero, 21 tantos en las 60-61. 52 en total. Pero en el siglo XXI, Nahuel, ¿quién es? Hemos hablado de él hace poco. Por su celebración. Toti. Estaba muchísimo con la celebración. Hablamos de él hace mucho tiempo. Hombre, iba a calzar un Nino de Manuel. De hecho, esta celebración… Nino con el Elche, sobre todo en segunda. Esta celebración… La hizo en el último estadio en el que has estado. Pues ya… El esguince mental es completo. ¿Qué último estadio has estado? Que sí, que sí. En San Mames. Que sí, que sí. Está claro. Jonatas de Jesús, que lo hizo. Como jugador de la Real Sociedad. Por lo que sea, el público al de ti sale. No se lo tomó bien. Muchas gracias, muchas gracias. No te hacen. Marcó 14 goles en la 14-15. Si no me equivoco, es ese Elche de Fran Escriba. Que tiene dos temporadas buenísimas. Y Jonatas de Jesús en punta, la verdad es que era un cañón. Málaga. Me he quedado solo con el Málaga Club de Fútbol. Está refundado en 1994. Es la misma… Aquí sí, la misma historia, la misma tradición. Pero bueno, a efectos prácticos, he querido quedarme solo con el Málaga moderno, tal y como lo conocemos. Y ojalá lo sigamos conociendo. Sí, sí. Que está en momentos complicados. Ya desde hace tiempo. En una temporada máximo, goleador, si yo te hago… Te sigo haciendo celebraciones. Sí. Preguntar a alguna, Adri. No, porque lo tiene delante. Si yo te hago esta celebración, estoy haciendo… Claro, es complicado. Estoy haciendo… El buitre con chepa. No, estoy haciendo la gaviota. ¿A quién llamaban la gaviota? Yo qué sé, Miguel. ¿La gaviota? ¿Cataña? Mira, Cataña no lo he visto jugar en mi vida, Miguel. Es que me estás aquí mareando. 24 goles, temporada 2009-2010. Yo Cataña sé que existe por el nombre. Pero hombre, ¿Cataña jugó con la selección española? Sí. Fue un… ¿Era brasileño, si no me equivoco? ¿No? Hombre, polaco no era. Jugó en el Celta, que yo creo que es donde… Bueno, se le recuerdan los dos sitios, pero en la… No, he dicho 2009-2010. No, perdón. En 1999-2000. 2000. Ya me sonaba un poquito extraño, un poquito tarde. Lo has colado un poquito al palo del siglo XXI. No, no, no. En el siglo XXI… Perdón, es por eso lo que estaba mal. En el siglo XXI, Salva Ballesta, 18 tantos. Temporada 2003-2004. Yo te habría tirado un Darío Silva. Darío Silva, junto a Deli Valdés, es el máximo goleador en su historia en primera división. 37 tantos. Cataña apareció en un quiz, ¿no? ¿Qué hicimos? Como el fichaje más caro del Celta, ¿puede ser? Lo era… Yo no sé si hasta en Remor o algún fichaje que ha hecho el Celta, pero sí, sí. En su día, fichaje histórico. Cataña que ha estado esta semana en Radomarca, por cierto, ¿eh? Tengo Pablo Parra que ha embarcado. Ah, no, no lo sabía. Cataña… Claro, por el España-Brasil. Claro. Cataña es que despunta con el Málaga y luego lo ficha el Celta y tiene, creo que al menos un par de temporadas muy goleadoras y por eso lo llama la Selección Española o se nacionaliza. Seguimos avanzando, que todavía no tenemos equipos. Real Oviedo. Ya entramos 38 temporadas en primera. Uno de los históricos del fútbol español con una gran leyenda del comienzo de la Liga Española, Isidro Langara, 28 goles en la temporada 35-36, ganó tres pichichis seguidos. Marcó en primera división 105 goles en 88 encuentros. Un gol cada 75 minutos. Es una lástima que te hayas comido la tilde de Langara. Te has dicho Langara. Pero, en teoría, todas las palabras en euskera son llanas. E Isidro Langara me suena a euskera. En una búsqueda… Puede ser, puede ser. En una rápida búsqueda sale con tilde. Igual castellanizado sí, pero hasta donde yo sé todas las palabras en euskera son llanas. Una de las páginas que me he encontrado es la Real Academia de la Historia, que la acabo de descubrir y me ha encantado. Marcó 15 goles Oli, máximo goleador, el año del último descenso del Real Oviedo, temporada 2000-2001. Me topé un seguidor con un nombre impronunciable, Guannaminoplis. Pásalo por WhatsApp y así te entendemos. Imposible, imposible. Me contó que el Oviedo tiene otro pichichi, Marianín, que me gusta. Nombre pichichi no es. ¿Sabes cuál es el apodo? Marianín. El corto. No. El jabalí del vierzo. El jabalí del vierzo. Ah, claro. El jabalí del vierzo. O sea, si te llamas Marianín, tiene que ser el jabalí del vierzo. Sí, sí, sí. Cuando lo he visto me ha encantado. Temporada 72-73, es pichichi y nos decía que remataba con una potencia brutal, también muy bien de cabeza y que esa temporada todo le entraba y por eso ganó el pichichi. En esa temporada, en Sama Mes, le mete tres goles a Iribar en 20 minutos, que lo estaba viendo antes. Hay una conexión vintage en YouTube que se puede consultar. Y el propio Iribar, al acabar ese encuentro, habla de Marianín y dice que era muy rápido en el área. Real Sporting de Gijón. Oviedo y Sporting de la mano. Cuatro temporadas más el Sporting de Gijón. Sí. Que me perdonen nuestros amigos obetenses. Datos. Datos. Máximo goleador en su historia, aquí sí, evidentemente. Por favor. Sí, sí. Enrique Castro. Claro. Kini. Son 165 goles en total. Gana tres pichichis con el Sporting, dos con el FC Barcelona. Su mejor temporada, 24 goles, es también la mejor temporada de un gran goleador en el Sporting de Gijón. En el siglo XXI, ha estado varias temporadas el Sporting, su máximo goleador es Matevillic. Doce tantos. Yo crea que Tony Sanabria, que tuvo un año muy bueno, podía haberle superado, pero no. Matevillic. En Duget Shop, no confiamos. Duget Shop, no sé si llegó a tres. A mí me gustaba mucho. Diego Castro, ¿eh? Hombre, Diego Castro era un genio. Molaba mucho. Era buenísimo. Real Racing Club de Santander, 44 temporadas en primera. Mira, su mejor goleador ya ha sido mencionado en este quiz. Y es muy reciente. Muy reciente. A ver. Mira. Muy reciente, ¿qué quiere decir? Muy reciente. Con el Racing. Muy reciente. Es entrenador ahora, le gusta la aviación. Ah, sí. No, ¿la aviación? Sí. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí. La aviación. Yo creía que... De mediados de los años 40. De mediados de los años 40. Ah, la aviación de los... Vale, vale. Sí, esto es verdad. No, no, a ver. Es que cuando has dicho que es entrenador, el primero que se me ha llegado a la cabeza es que es Setién. No, no, no. Por si tienes alguna duda, es español, ¿vale? Sí, sí, sí. Por si tienes alguna duda. Pero muy español. Salva Ballesta. Ah, Salva Ballesta. Oye, que... Os prometo que iba a Salva Ballesta. Vamos. No, no, no. Muy español me ha puesto... La primera pista buena que me ha dicho. 27 goles en la temporada 99-2000. En el siglo XXI es Javi Guerrero, con 15 tantos. En la 2002-2003. No es Cígic. No es Cígic, ¿eh? Hombre, porque alguno le dio a Pedrito. Y el máximo goleador, a Pedro Munitis. Pedro Munitis es el quinto máximo goleador en la historia del Racing... ¿Munitis? De San Andrés. ¡Munitis! ¡Munitis! Salen de Totacón de Llano y Lian Turam, ¿eh? 34 goles. Munitis en primera, pero es Enrique Larrinaga. 48 goles en los primeros años del club en primera división. No tengo el placer. Tampoco. Con Enrique, no. Sí, he visto datos de Javi Guerrero, que es su mejor temporada... Me gustaba mucho. De siempre. La recuerdo en el recre. No sé si llegó a estar también en el Celta. La Unión Deportiva de Las Palmas. Tiene ahí varias temporadas en segunda. El pico goleador en segunda, primera división. El Racing Santander, uno de los primeros equipos de Christian Stoani en el fútbol español. Es verdad. Es verdad. Y ya hemos hablado de Uruguay. En este... Enseguido. Hombre, Darío Silva, Stoani... Real Valladolid, 46 temporadas en primera división. Alen Peternak, con 23 goles en la temporada 95-96. Liga de 22, ya lo hemos dicho antes. Es el máximo goleador. En el siglo XXI es Joseba Llorente. Con 16 tantos. Temporada 2007-2008. Molaba mucho. Joseba Llorente, Víctor. Sí. Hace poco vi a Joseba Llorente. Estuvo en la televisión, creo. ¿Puede ser en Movistar, comentando? Puede ser. Puede ser. A mí me suena a Copa del Rey. No, no. Ese era Urzaiz. No, no. A Joseba Llorente lo he visto en televisión hace poco. A mí me suena a Coma del Rey. En televisión española también ha comentado Fernando Llorente. Sí, no, no. A ver. No es el mismo. Era una confusión más sencilla hace 10 años. Confirmado. Joseba Llorente estuvo en el plato de Movistar cuando la Real Sociedad. Ah, amigo. Por Fernando Llorente no pasan los años, por Joseba... Sí. Un poco más. Un poquito más. Por eso, cuando vi la imagen, me llamó la atención. Hay que decir que el Real Valladolid tiene un dato curioso en este sentido. Bueno, el máximo goleado en primera edición es Peternak. 55 goles en 153 partidos. Pero no fue Pichichi, Peternak, con esos 23 goles. Lo hemos dicho antes. Fue Juan Antonio Pizzi, con 31. El caso es que el Valladolid tiene una anécdota curiosa. Dos Pichichis compartidos. Temporada. Bueno, no tengo la temporada apuntada, lo siento. Pero con Di Estefano y Ricardo Alos. Uno del marido, otro del Valencia. Badenes. Badenes. Mi enemigo favorito en Boadilla del Monte. Marcó 19 goles. ¿Vale? Me ha gustado mucho. Es que el Ferrari es muy bajito, tío. A este jugador... Sí, el rojo, ¿no? Como diría Scudia. Y a este jugador igual le conoces tú, porque es uruguayo. El Polilla da Silva. Sí. 17 tantos. Comparte Pichichi en el 83-84 con Juanito. Mola que digas. Jorge da Silva. Para más señas. Pero mola el Polilla da Silva. Hombre, es que... Se usa poco el... El Polilla. No, el poner motes en España en general. Yo lo he intentado muchas veces. Bueno, yo lo he conseguido contigo. Pero... Vale. Deportivo de la Coruña. Aquí yo creo que... Bueno, no. No voy a preguntar a Nahuel Miranda. 46 temporadas en primera edición. ¿Quién crees que es el máximo volador? En una temporada. ¿En una temporada? Es compartido, así que tienes dos opciones. Bueno... Uno en el siglo XX y otro en el siglo XXI. ¿El del siglo XXI debe ser Tristán? No. ¿No? No. Tristán es Pichichi. Temporada 2001-2002 con 21 goles. Pero dos extranjeros de diferentes nacionalidades ganaron el Pichichi con 29 goles. ¿Mackay? Sí. Roy Mackay en la temporada 2002-2003. ¿Y el otro extranjero? Sí, buenísimo. A ti te... Yo tampoco le... O sea, yo recuerdo el nombre, pero no recuerdo haberle visto jugar con el Depor hasta que he visto partidos vintage con el Depor y con Brasil. Vaya, no es el rifle. ¿Con Brasil? Sí, con Brasil. Pero no es Yalmiña. Ah, Bebeto. Bebeto, exactamente. Temporada 92-93. 29 goles. Es el máximo volador en la historia del Depor en primera. 86 goles en 131 partidos. Grande a todo, ¿eh? Os recomiendo, a los que no hayáis visto a Bebeto, yo ya digo, solo lo he podido ver después con partidos y con highlights. Buscad definiciones de Bebeto. Es verdad que es, digamos que, coetáneo de Romario, que a nivel de definiciones. Luego también aparece Ronaldo Nazario, y cuidado, pero Bebeto era buenísimo. De hecho, como diría la volverán de la Peck, ¿no? Peck. Hay que introducir esto como Peck. Sí, mola mucho el documental de Ronaldo Nazario, la relación que tiene Ronaldo. Bueno, es que Ronaldo va al Mundial de 94, que era muy secundaria con Bebeto y con Romario, que eran las estrellas, esa relación entre los tres. Real Zaragoza, 58 temporadas en primera división. El penúltimo equipo que vamos a comentar hoy. Su máximo goleador en una temporada es Juan Seminario, peruano, Pichichi en la temporada 62-62, que no lo había conocido. Es que ha querido marcar el prefijo. 25 goles. No, porque a ti si te dicen nombres de Pichichis, yo creo que más o menos todos te suenan. Juan Seminario, a mí no me suena. A mí me pasa, me suenan todos. Bueno. Diego Milito. Milítico. Milítico, que diría así esto. Miguel Serrano marcó 23 en la temporada de 2006-2007. Uf. Qué bueno era. Sí. Además, mete el gol decisivo ante el recreo en la última jornada, para llevar el equipo a la UEFA. Es verdad, es verdad. Y es el máximo goleador en primera división con el Real Zaragoza, ninguno de estos dos. Joaquín Murillo, 90 goles en 148 partidos en los años 50. Luego hay una temporada de Everton, en segunda división, que marca, no sé si, 28-29. Pero en primera división es esto, y la verdad es que ha tenido grandes delanteros. Sí, sí, sí. David Villa, Ricardo Oliveira, Diego Milito. Ricardo Oliveira. Bueno, el Zaragoza creo que es el... Tiene un récord, que es tener la pareja más goleadora en un equipo que desciende. El año de Ricardo Oliveira y de Diego Milito. Y no sé si estaba también de Alessandro, ¿no? Por detrás. Yo lo mire por parejas. Pues un dato... No, no, sí, sí, sí. Lo hice hablando de Roger y de Morales, que era un momento que el Levante estaba de chungo y ellos metían goles como churros. Último equipo. Venga. El equipo que no está en la élite con más temporadas en primera división y más puntos, evidentemente, es el Real Club Deportivo Español. 87 temporadas en primera. Rafael Marañón. Sí. Papá de Carlos Marañón. 22 goles en la temporada 76-77. En el siglo XXI, ¿quién marca más goles en una temporada? Esta es... Esta es fácil. Raúl. Sí. Raúl. Tamudo. Tamudo. Yo por si acaso pregunto. No, no, no. Raúl Tote. Después del Tote ya me he quedado... No, no, no. El primer impulso que he tenido ha sido decirte Sergio García. Claro. Marcó también mucho. Sí, tal. Puedes haber dicho Cristian Estuani, pero no. Raúl Tamudo marcó 19 goles en la temporada 2003-2004, donde es Ronaldo Pichichi. Sí. En su regreso al fútbol español. Con el Real Madrid también es, por supuesto, su máximo goleador en primera división. 129 tantos. Sí. Esta mañana, cuando repasaba los datos, me he encontrado con un buen artículo que hay en la web de Panenka acerca de Raúl Tomado con sus grandes momentos en el Real Club Deportivo Español. El gol a Toni, quitándole el balón con la cabeza en la final de Copa. El tamudazo, por supuesto. Su debut, que mete el gol entrando desde el banquillo para remontar en el último minuto. Así que, tipo de noche grande. Su marcha y regreso. Rara con Escocia, que se va, que no se va. Luego parece que no ha acabado tan bien con el club, pero, vamos, Raúl Tamudo, evidentemente leyenda del Real Club Deportivo Español. Creo que no acabó muy bien. Es que, creo recordar, con Pochettino, que es el entrador que hace la transición. Y, bueno. Por lo que sea. Con las leyendas pasa esto. Bueno. Grande Raúl Tamudo. Cuando le toque retirarse a Nahuel Miranda, pues intentaremos darle un gran homenaje a la altura de su leyenda. ¿Te imaginas que te revelo? Pero no podremos. Me revelo y te suelto a Nahueladas, pero sin ningún tipo de sentido. Me invento datos. Después de la de... David. Te voy a boicotear. Después de la de David Tote. Tote. Para mí, ya se ha alcanzado tu prime. ¡Gracias!